Bueno, voy a mostrarles dónde conseguir la hora legal de Colombia o la hora exacta. Vamos a ir a la dirección que es www.horalegal.inm.gov.com Y bueno, aquí ya está la hora legal. Aquí básicamente nos dice la fecha y la hora exacta de Colombia con los segundos. Y aquí el único retraso que puede tener es la conexión de internet, que siempre tiene unos milisegundos entre que vaya y vuelva la información. Pues por aquí dice, depende de su equipo y de la conexión. Esta página se puede acceder desde cualquier navegador. Puede ser Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o los navegadores de dispositivos móviles también funciona con cualquiera. Así que es muy fácil conseguir la hora para cuadrar nuestros relojes o cualquier aparato que necesite la hora con esa actitud. Entonces, ahí se las dejo. Espero que les haya gustado la información. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.